Este se llama el latido universal y voy a hacerles una pequeña explicación, se van a tomar el pulso, se van a encontrar el pulso, se toma o aquí en la mano, o aquí en la hollita o aquí en las sienes, aquí en la hollita, aquí, aquí, ponte el dedo pulgar muy hondo aquí en la hollita, ajá, ahí lo sentiste, tú, ahí mejor, y ustedes, bueno, ahora óiganme bien, date cuenta que en este momento estamos sintiendo cada uno de nosotros, el corazón, el latido del corazón, ¿no? Todas al mismísimo tiempo, todas en el mismo instante, la están sintiendo una pulsación, y esa pulsación la estamos sintiendo no solamente nosotras, nosotras, dos, cuatro, seis, sino todo el que esté en esta casa, todo el que está en esta ciudad, todo el que está en este continente, todo el que está en este hemisferio, todo el planeta, todo el mundo, hombre, mujer, niño, animal, pez y ave, está recibiendo ese mismo latido, esa misma pulsación, en el mismo instante, tú no estás enchufada en la luz eléctrica, tú no estás sembrada allá afuera en el jardín, de dónde viene esa misma pulsación, que es instantánea, que no cesa ni un momento, porque si en alguien se paran, lo tantean y dicen, pues se murió, y si vuelven a sentir el pulso y dicen, ah no, está vivo, ¿por qué? Está vivo, porque está esa pulsación en él, ¿no? Ahora te das cuenta, ¿qué es eso? Esa pulsación, pues es la vida, es vida, ¿y qué es la vida? No se te ocurre nada, ¿qué es la vida? Es Dios, mi hijita, es Dios, la vida, es Dios, y tú estás viva, ¿por qué? Porque está Dios latiendo aquí, en tu corazón, entra una luz, una vibración, una energía por aquí, por el chakra coronario, a tu corazón, y eso riega todo tu sistema. Ahora nosotros, que hemos estudiado esto tanto tiempo, sabemos que ese latido representa toneladas de vida, toneladas de todo lo que es necesario para vivir, todo, ¿qué es lo que se necesita para vivir? Pues mi hijita, se necesita comida, bebida, respiración, se necesita techo, casa, se necesita una cantidad enorme de lo que llamábamos los venezolanos corotos, trastes, objetos, muebles, sábanas, ropa, libros, automóviles, comunicación, ¿no? Todo eso se necesita para la vida, para llevarla, para llevarla bien, para vivir bien, para vivir contento, para vivir interesado, para que merezca la pena vivir, todo eso contiene la vida, y lo primer y tiquitico que contiene es la salud, hay que estar bien, todos los ojos, los oídos, todos los pies, las manos, los órganos, las piernas, todos los órganos, tienen que estar funcionando, para estar vivo y vivir bien, ¿no? Díganme sí o no, que no les veo, ni les oigo. Sí, claro. Exacto. Bueno, todo eso, mi hija, estás recibiéndolo tú, que te lo da el Padre, te lo da Dios, en esa energía que entra por aquí, que te repercute en el corazón, y por eso es que tú puedes oírla y sentirla, y si te lo ponen en un, en un aparato de rayos X, también lo ves, ese latido representa todo, de manera que cuando tú sepas algo de metafísica, y ellas, que son las dos primerizas, que todavía no han empezado, te darás cuenta de que todo es mentira, lo que te digan, de que te falta, todo, cuando tú creas que te careces de dinero, que careces de salud, que no tienes esto, que no tienes el otro, que los ojos, los tienes enfermos, que los oídos, que no oyes bien, todo es mentira. Date cuenta que en ese latidito, que se repite 60 veces, no es 60 veces por minuto, o cuánto es, cada segundo, pues eso que te entra, cada segundo, ese latidito mantiene todo tu cuerpo cuerpo, y todos tus órganos, y todos tus sistemas, en función perfecta. Este es mi nietecita que entra, o sea, en mí estamos haciendo el latido universal, mi amor. Entra, 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 entonces, date cuenta que ese latidito te está llenando de toneladas de todo eso que acabo de mencionar, es o no es mentira que nos pueda faltar algo, tan espantada que nadie me dice nada, es absolutamente falso, y esa es la maravilla, cuando tú traes un problema aquí a mi casa y te pongo a hacer el latido universal, tú te estás dando cuenta, de repente, la realización más grande, es que debe ser todo mentira, puesto que tú, si estás recibiendo vida, y la vida contiene todo, pues no puede ser verdad, que tienes una enfermedad, o que tienes algún órgano que no te funciona bien, ¿no? Mírenme a mí, yo tengo todos mis órganos en perfección, mi amor, y yo tengo 79 años, ya voy a cumplir 80, y tú me ves a mí, apenas si me pongo unos anteojos para ver la eléctrica muy menuda, gracias afuera que no tuviera que usar anteojos, cuando casi todo el mundo los usa las 24 horas, ¿no? Yo no tengo nada, todos mis órganos en perfección, todos mis sistemas funcionando a la maravilla, bueno, pues ese es este latidito, darse cuenta de lo que significa el latidito, pensarlo cuando creemos que tenemos algo, tomarse este pulso y decir, pero si yo no puedo, yo estoy recibiendo eso, ¿qué es lo que te falta para vivir, para estar saludable? Pues eso que yo creo que me falta y no puede faltarme porque aquí lo estoy recibiendo, ¿me comprende? Ese es el milagro, estás cumpliendo con toda la ley, estás expresando con esto que te he dicho, con estas palabras, estás expresando tu amor a Dios, al Padre y al Creador, que nunca te ha pedido nada por todo lo que contiene la vida, en un latidito, en un segundo, eso es lo que hace el milagro, eso es lo que hace que una persona venga y haga el latido universal, no tiene que ser tan largo, esto te lo estoy explicando yo para que lo entiendas muy bien y lo tengas grabado y lo repitas y lo enseñe y que esto te lo recuerde, pero eso es lo que tú tienes que hacer, recordar que estás recibiendo todo, 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 todo el contenido de Dios entero, en un latidito. Y ahora, ustedes cierran los ojos y van a hacer, cada uno va, con su, con su, con la mano, con la mano, recibiendo su pulsación, oigan lo que yo estoy diciendo y acéptenlo cada uno, por la ley del uno, yo soy uno, con la única presencia, aquí y en toda la creación, en todo tiempo, en todo momento, digan mentalmente todos, acepto, amén. Yo soy, bueno, ahora visualicen un corazón latiendo en el aire, véanle en el centro del corazón un sol, el sol, muy brillante, muy, 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 muy luminoso. Y ahora, digan mentalmente, amada presencia de Dios, yo soy, te invoco a la acción. Piensen en algún problemita que ustedes crean tener, si no de ustedes, de cualquier otra persona, pero brevemente, no se tarden en el problemita, digan ahora mentalmente, ajusta esta situación, bajo la gracia, de manera perfecta y sin que yo levante un dedo. Ahora vayan agrandando ese sol que ustedes están viendo en el centro de ese corazón, en el aire, y ponganlo tan grande el sol, más grande, más grande, más brillante, más blanco, hasta el punto que el sol desaparece, fundiéndose en la luz, porque esa luz va a ocupar todo el cuadro mental, se desaparece el corazón y solo queda la luz. Esa luz, esa luz es inteligencia infinita, brillantísima, blanquísima, grandísima, y ahora, piensen todos, soy una, con la luz, con esa luz. Nos vamos a quedar un minuto en silencio, solo recibiendo la radiación de esa luz y de esa pulsación. Estas palabritas, muy humildes y muy sencillas, son para el grupo de Guayaquil, bajo Elsa Gallardo, ¿no? Yo siento mucho que las veces que he deseado ir a visitarlas y que muy amablemente me han invitado, ya mis amigas, mis hijas aquí presentes les dirán por qué no he podido ir. No ha sido cosa mía, no ha sido voluntariamente, es obedeciendo al maestro y ellas le explicarán por qué. Ahora, quiero decirles que no porque ustedes están aprendiendo solas, sin mí, sin maestros evidentes, visibles, están, ustedes saben que no están solas, porque Elsa, cada guía que empieza a enseñar a un grupo, hay un maestro que se pone a su lado antes de la clase, pasa media hora infundiéndole energía, vibraciones, ideas, instrucciones y pasa media hora en eso, para que cuando la persona vaya a dar su clase, esté completamente llena de radiaciones espirituales y de luz. Y ustedes notarán, las que son guías, que se les quita todo temor, todo susto, toda idea de que no puedan hacerlo, porque ven que cada pregunta que les hagan las discípulas, la contestan sin siquiera saber lo que iban a decir. Sale aquello automáticamente la instrucción, y son las palabras del maestro, es el maestro quien está hablando. De manera que no hay que temer, hay que seguir reuniéndose, porque allí donde hay una falla de maestros, están una legión de entidades luminosas, cubriendo, protegiendo, adelantando, rodeando todo aquello, iluminando todas esas mentes. Precisamente cuando no hay maestro visible, hay más protección, y más ayuda, y más instrucción. Los maestros no abandonan nunca, y sobre todo cuando hay un solo discípulo, un solo discípulo pidiendo, pues imagínense cuando hay 200, como me han dicho, que son ustedes. Es un foco grande, y que el maestro las ama tiernamente, e inmediatamente las está ayudando, y las está iluminando, les está dando todas las contestaciones, ya no tienen sino que pedirlas mentalmente, y les viene, ustedes notarán que al poquito rato de haber pedido luz, maestro, por favor, sobre este asunto, reciben la contestación, y ustedes se darán cuenta de cómo están atadas, unidas, al plano espiritual. Y déjenme explicarles el plano espiritual. Ustedes saben que en la Biblia dice que, la Biblia dice que, cuando haya el 144, y muchas personas creen que es cuando haya 144 maestros, no, no tiene nada que ver con personas. El plano espiritual, empieza cuando se llega al 144 con no sé cuántas cantidades de ceros después. Es un número astronómico que no sabemos ni calificarlo, ni catalogarlo, ni decir cuántos ceros siquiera. Vamos a ver, cómo decir 144 mil, o 144 millones, o millones, o trillones, bueno, son 144, y no sé el número de ceros. Esa es la cifra donde comienza la vibración. Usted sabe que una vibración es por, se cuenta por segundos, tantas vibraciones por segundo, tantas vibraciones por minuto. Bueno, pues esto es 144, 4X, 4X número de ceros por segundo. Cuando tú estés pensando, tan alto, tan alto, que ya tu pensamiento es espiritual, estás viviendo, actuando, funcionando en ese número 144. lo llamamos el 144, lo llamamos el 144 por resumir, por andar más ligero. Pero el 144 es eso, la vibración del plano espiritual. No quiere decir 144 maestros, no señor. Cuando tú llegas a ese número de vibración, estás en el plano espiritual, estás vibrando en ese número, 144. cada vez que estamos en oración, en meditación, en el latido universal, o en este que les acabo de leer, que es el sol, la luz, que estamos en la luz, estamos vibrando en el plano espiritual del 144. Y la Biblia dice, si leen ustedes el Apocalipsis, muchas promesas para ese momento del 144. Quiere decir que ya el discípulo no tiene más problemas, no tiene más enfermedades, no tiene nada que lo mortifique, todo se le arregla inmediatamente. Puede que sufra algunas cosas, pero no apenas un minuto, porque eso se arregla inmediatamente. A la vuelta de hoy, ya tú ves que aquello todo se arregló. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo en el 144. Y ahí no hay, no existe nada sino la perfección. De manera que a ti no te puede venir nada, nada sino la perfección. Pero eso lo irás sabiendo a medida que vayas estudiando los libritos. que la luz me las envuelva, que Dios las bendiga, que la amada presencia nos acompañe en todo momento. Este es el deseo para ustedes de Conime.